Alexander Seferin, presidente oficial de la UEFA Champions League, carga fuertemente en contra de Florentino Pérez y el Real Madrid, dice que primero querían hacer Superliga con la finalidad de generar más ingresos, sin embargo querían fichar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros. Hey que tal chicos, como siempre aquí trayendo informaciones nuevas del mundo del fútbol, antes que nada quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están saliendo en esta lista aquí arriba del video, son las personas que le dieron me gusta a nuestro último video en Facebook, así que ya sabes dale me gusta a este video y de igual forma envío un tremendo saludo y abrazo a nuestra comunidad en YouTube, ahora si vamos a las noticias. Y así como lo oyes, así como lo escuchas, Alexander Seferin, presidente de la UEFA Champions League, no se mordió la lengua y cargó contra este señor que vemos aquí en la imagen, Florentino Pérez, quien es presidente del Real Madrid. Y es que Alexander Seferin dijo que ellos querían hacer la Superliga, sin embargo querían luego firmar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros, prácticamente Alexander Seferin ya lo ha tomado de una manera personal. Recientemente estuvimos hablando en un podcast que Alexander Seferin habló en una rueda de prensa y lo catalogó como unos charlatanes. De igual forma en el día de hoy, en la mañana del día de hoy, volvió a lanzar fuego y Alexander Seferin dice que estas personas, principalmente Florentino Pérez, estaban pidiendo ayuda prácticamente. Querían hacer la Superliga con la finalidad de obtener nuevos ingresos, más ingresos para poder sostener los clubes o el club, principalmente en esta situación de pandemia. Tras la pandemia, muchos clubes la han pasado mal, etcétera, etcétera. Y por tal razón, Florentino Pérez dio un golpe sobre la mesa y dijo hay que hacer la Superliga. Definitivamente hay que hacer la Superliga, pero lamentablemente tras la presión social, la presión de muchos fans, pero sobre todo la presión de múltiples organismos, tales como este señor que vemos aquí, Alexander Seferin, que dijo que las personas o los jugadores que participen en dicha liga serían vetados de la UEFA Champions League. Pero esto no ha quedado ahí. Luego de toda la presión, etcétera, etcétera, muchos equipos dejaron la Superliga, pero el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín siguen firme y más el Real Madrid. Por eso es que Alexander Seferin carga principalmente contra el Real Madrid, porque no han logrado desolver del todo a la famosa Superliga que intentaron hacer principalmente este señor que vemos aquí arriba, Florentino Pérez. ¿Y qué sucede? Sucede lo siguiente, que en el día de hoy Alexander Seferin dijo que no le importa que se vayan el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de la UEFA Champions League. Que ellos en principio querían hacer esta Superliga para generar ingresos porque estaban mal, porque la situación no está bien. Sin embargo, luego querían firmar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros. Increíble. También dijo Alexander Seferin, dijo por acá lo siguiente, les voy a leer. Dijo lo siguiente, Seferin rectificó el presidente de la UEFA Champions League, que Florentino en un principio se estaba lamentando por falta de ingresos y luego querían sobrevivir con la Superliga, pero no se dio. Sin embargo, querían firmar a Kylian Mbappé por 180 millones de euros. Quiere decir que querían hacer esto, pero sin embargo tenían dinero o tienen dinero. También Alexander Seferin fue puntual, fue muy directo y dijo que tal de los clubes como el Barcelona, el Real Madrid y la Juventus de Turín siguen firme con esa idea. Pero sin embargo, querían hacer la Superliga y querían también participar en la UEFA Champions League. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si estás en YouTube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y si estás en Facebook, de igual forma. De verdad que gracias de todo corazón y será hasta el próximo video. Gracias.